de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad, y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión de Chiapas a diario de este 17 de septiembre, lunes, inicio de semana, todavía en algunas partes, todavía el último día de descanso. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida. Un saludo a don Armando Rivera, ya en la más galletuda, en la zona de Comitán, y a la 93, a la nueva 93.5 de Palenque. Entre otras noticias, tenemos las siguientes. El presidente electo, Enrique Peña Nieto, llegó a las 10.35 horas locales a la sede de la Fuerza Aérea Guatemala, una instalación militar en el sur de la capital, para iniciar su primera escala de un viaje de contacto con autoridades de otros países, en la que se reúne ya con el gobernante de este país, Otto Pérez Molina. Apenas bajó del avión, una caravana de vehículos oficiales lo trasladó junto a su comitiva al Palacio Nacional de la Cultura, excede del gobierno, donde se tomó la foto oficial y se reúne con el presidente de Guatemala. A su llegada a la ex-sede gubernamental, el presidente electo de México se dirigió al despacho presidencial que existe en el lugar para sostener una reunión privada con el presidente guatemalteco. De acuerdo con el mandatario guatemalteco, en la plática abordaron principalmente temas de seguridad e inmigración, aunque también hablaron sobre comercio y desarrollo. Tras su reunión privada, el gobernante electo y su anfitrión guatemalteco ofrecerán una rueda de prensa y firmarán un documento relativo a los temas de la cita. La visita de Peña Nieto a Guatemala es la primera escala que realiza como parte de la gira de trabajo de una semana que inició este lunes por América Latina, la que también lo llevará por Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú. El jefe de gobierno, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, aseguró que está feliz de haber cumplido al frente de su administración en la Ciudad de México. Antes de ingresar al recinto legislativo, Ebrard aseveró que la ciudad está tranquila y vamos a entregar cuentas de seis años en su sexto informe de gobierno. El mandatario capitalino reiteró que uno de los pendientes en la reforma política del Distrito Federal, yo creo que desgraciadamente no nos dejó el Senado la Constitución, yo creo que es lo más importante. A su llegada por la calle de Donceles, el ejecutivo local saludó a quienes se apostaron en las vallas desde temprana hora gritando Marcelo, Marcelo, Marcelo. Entre otras cosas, también se menciona que este fue también el último grito que diera el presidente Calderón y hay una serie de comentarios al respecto que nos dejan en la idea de que el presidente en su última aparición en el Palacio de Gobierno es su última despedida, digamos más bien su despedida ya como presidente. Hay cosas muy lamentables también este día, se da la noticia de que dos mil cuarenta y cinco agentes de la policía judicial, de la policía federal preventiva reprobaron, reprobaron el examen de control de confianza y al reprobar este examen de control de confianza deberían de ser inmediatamente dados de baja. Sin embargo, la comisionada de la policía federal preventiva, Maribel Fernández, señaló que solamente trescientos dos policías fueron dados de baja y el resto todavía sigue trabajando en virtud a que recurrieron al amparo para evitar perder sus empleos. Sin embargo, esto genera un motivo de desconfianza en estos escenarios policíacos de la policía federal preventiva. Cuando más se necesita una policía confiable para poder regresar a los soldados a los cuarteles, es cuando más se presentan este tipo de noticias que nada favorecen a lo que se ha pensado e imaginado como el regreso de los soldados a los cuarteles. Con un balazo en la cabeza murió cada uno de los diecisiete hombres aún no identificados encontrados ayer a un costado de la carretera Guadalajara-Morelia, en los límites de Jalisco y Michoacán personal del Servicio Médico Forense en Guadalajara. Reportó este mediodía que con las autopsias se concluyó que la causa de la muerte de los sujetos fue un impacto de proyectil de arma de fuego penetrante en cráneo. No obstante, todos presentan huellas de golpes e incluso algunas quemaduras. Las edades de los fallecidos van de los veinticinco a los sesenta años, aunque la mayoría de ellos tendría de treinta a treinta y cinco años. Médicos forenses advirtieron que diez de los diecisiete tienen tatuajes. Otra lamentable noticia también, el día diecisiete de septiembre, es el deceso del diputado del Estado de México, Caime Serrano Cedillo. Asistió al gobernador del Estado de México, Eribiel Avila Villegas, a la funeral de donde velan su cuerpo, donde insistió en que el crimen no habrá de quedar impune. El mandatario mexicano arribó antes del mediodía a un velatorio ubicado en la colonia Benito Juárez, donde lamentó los hechos en los que perdió la vida el congresista mexiquense la tarde del domingo. Avila Villegas dio el pésame a la mamá, hermanos, esposa e hijos del congresista, quien colaboró con el gobernador cuando fue subsecretario regional de Netzahualcóy. Bueno, pues estas son las noticias nada agradables finalmente en este país. Pues doña Gloria, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, don Armando. Pues asombrada de que desafortunadamente pareciera ser que los periódicos en las primeras planas son realmente, como le llamamos coloquialmente, la roja. Todas las primeras planas tienen asesinatos al por mayor y eso nos hace sentir mal. Gracias a Dios, tenemos una zona de México completamente en la república en donde muchos estados, incluido el nuestro, gracias a Dios, están en paz. Pero es tremendo ver cuántos, cuántos muertos, no sabemos por qué, pero cuántos muertos están en primera plana. Y por el otro lado, me encantaría comentar de Marcelo Ebrard cuando dice que el PRD necesita cirugía mayor. Y comenta también que, bueno, pues estará, está por inaugurarse la autopista urbana y desde luego la que va del toreo de cuatro caminos hasta Tlalpan, en donde se cubrirá y la cubrirá también el metrobús. Pero Marcelo es el primer gobernante de la Ciudad de México perteneciente al PRD que termina totalmente su gestión administrativa, pues tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel, me faltó el primer nombre, como Andrés Manuel López Obrador, dejaron días, meses antes de terminar su gestión por dedicarse justamente a luchar, pues, por obtener el primer lugar en nuestro país para obtener la presidencia de la República. Entonces, estamos ahora con muchas noticias, don Armando, con relación a todas estas situaciones, tanto de las fiestas patrias como las que están sucediendo en la capital y en toda la República que de alguna forma se incumben también. Don Armandito, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Enrique, doña Gloria, muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos y efectivamente doña Gloria tiene razón. La nota roja es la que gana las primeras planas de los periódicos a nivel nacional y muchos a nivel local, y ese tipo de notas es el que a uno no le gusta dar, sin embargo, tiene que darse la noticia, las muertes, los muertos que aparecen diariamente en el norte de nuestro país, la muerte de algunos presidentes municipales electos, diputados, como aquella, la del diputado número 50, que nunca tomó posesión su suplente y que hasta la fecha un presidente municipal, un alcalde aún en funciones allá en Guerrero es uno de los principales sospechosos, ¿verdad? Pero simple y sencillamente todavía no se aclara. Ese tipo de notas pues a uno, a uno no quisiera darlas, sin embargo, pues sí suceden y sí se dan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que gana, eso es lo que vende en los periódicos y pues hay que darla sobre este mismo asunto. Doña Gloria Jorge Enrique es el asesinato del diputado Jaime Serrano, ¿verdad? que era diputado local de Nezahualcóyotl. No, del Estado de México, fue subsecretario de gobierno de Nezahualcóyotl. Vivía en Nezahualcóyotl, pero era diputado. Era diputado local por Nezahualcóyotl, Jaime Serrano. ¿Y el Estado del Estado de México, sí? Sí, ¿no? Pues simple y sencillamente hasta el mismo presidente de la República Electo dijo, dijo que simple y sencillamente esto era terrible que sucediera en nuestro país y exigía ya Enrique Peña Nieto, exige el esclarecimiento de los hechos, ¿verdad? El esclarecimiento del asesinato del diputado Jaime Serrano, ¿verdad? Que le están rindiendo homenajes de cuerpo presente y que ya en un rato más, según la nota, va a ser incinerado, ¿no? Pero todo el mismo gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, fue a ser guardia de honor y a acompañar a los dolientes, ¿verdad? Por el asesinato del diputado Jaime Serrano. Entonces, estas son las cosas... Y el sonorense también. Que causan, que causan, pues, inquietud, que causan inestabilidad, ¿verdad? Porque en estos momentos que ya el presidente de la República Actual, Felipe Calderón Hinojosa, anda ya despidiéndose de todos, despidiéndose del poder, pues fue el último desfile, el último grito que dio. Entonces, simple y sencillamente, las cosas se tornan un poco mal. El escenario político se revuelve con estos asesinatos, con estos muertos, donde el presidente actual, Felipe Calderón Hinojosa, tiene todavía la responsabilidad, ¿verdad?, de investigar, de ordenar que se investiguen todos estos asesinatos y ver que el país ya se ponga en calma para poder hacer una entrega pacífica al próximo presidente Enrique Peña Nieto, que será el día primero de diciembre, el día próximo primero de diciembre. Oiga, pero lo más extraño, aunque el señor presidente Felipe Calderón vaya a dejar de ser el presidente en unos meses, creo que se merecía que se hubiera quedado, por lo menos como lo ha hecho en otros años, la transmisión para el pueblo que estaba, en donde estábamos tratando de ver la continuación de las fiestas patrias. Entonces, resulta que salió, dio el grito y, posteriormente, pues, se fue la transmisión y entró el Vox. Eso creo que no debería de suceder, aunque ya se vaya a ir. Bueno, es que el Vox es muy atractivo para los mexicanos, sobre todo cuando iba a pelear el Canelo, ¿no? Pues, sí, es cierto, tiene razón, lo que pasa es que la televisora, ¿verdad?, tiene a uno de sus pugilistas, ¿verdad?, porque el Canelo no podemos evitar, evitar, sospechar que es marca Televisa, ¿no? Entonces, simple y sencillamente no podía dejar de transmitir una pelea de esa magnitud, ¿verdad? Pero el pueblo de México todavía es presidencialista, don Armando. Pues, sí, pero, bueno, llamó más la atención del Vox, ¿verdad? No, pero hay que recordar que no es la primera vez que pasa esto. La ocasión anterior, las dos televisoras se resistieron a difundir el debate presidencial, precisamente porque estaban promoviendo un juego de fútbol. Entonces, ¿cómo va sustituyendo en las novedades de este país, cómo se van sustituyendo las cosas deportivas a las cosas políticas? Porque tiene usted razón, no solamente porque era el último año del grito, sino porque es la costumbre, la gente busca observar qué hace el presidente, en qué termina, en fin, busca seguir la transmisión televisiva. Y este año se cortó de inmediato para entrar al Vox. Perfecto. Así son las cosas. Pero hay una reseña en donde dicen que adentro, caray, hubieron de los más cercanos, por supuesto, y fieles y leales al señor presidente, que se acercaron con porras, etcétera, y, bueno, una larga fila a tomarse fotografías con él. Pues la fotografía de la Dios, por lo menos, ¿verdad? No, y recordemos antes, ¿verdad? No sé ahora, la cena tan importante que se realizaba en Palacio, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que después de ahí, el presidente de la República debe haber bajado, ¿verdad? Ha de partir en un momento, pues, con todos los invitados, porque llegan embajadores, ¿verdad? Sí, el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático, llegan funcionarios, amigos del presidente también, ¿verdad? La familia del presidente, ahí a la cena, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, yo creo que terminando el evento, mientras estaban los juegos pirotécnicos que vimos un rato, pues, el presidente ha de haber bajado inmediatamente a, a, este, un rato a la cena, ¿no? Como sucede todos los años, como sucede siempre, ¿no? Sí, parece ser que lo que sucede es que hay un salón especial, porque también ahí hay escalafones, ¿no? Entonces... Niveles. Niveles, claro, niveles. Tiene usted toda la razón. O sea, los muchachos ahora, hay niveles. Hay niveles. Entonces, bueno, pues, en el nivel A está un salón privado, a donde están, pues, las personas que han sido seleccionadas. Las personalidades. Muy bien, las personalidades. Dentro de estos niveles, las personalidades. Del primer nivel, fueron seleccionadas para estar en un lugar preponderantemente especial y, curiosamente, se salió de ahí el presidente y se fue con los de menor nivel, de segundo nivel, porque los de otros niveles estaban allá afuera gritando y viendo los juegos pirotécnicos. Pero dicen que bajó al patio donde estaban, pues, los demás invitados cenando. Y ahí fue donde le comento que hubieron muchos abrazos y fotografías, la fotografía... Y despedidas. Despedidas, pero yo creo que más que nada, ese tipo de fotografías de toda la gente, es como para colgar y decir, yo fui también cercana aquí al señor presidente, vean. Pero, fíjense, lo que yo advertí, o sea, yo lo vi por televisión también, lo que yo advertí es que como el pueblo de México va y sigue estas costumbres... Es patriota. Porque, pues, había a un aguacero cayendo, ¿eh? Todos estaban ahí con una paraguas o con un plástico, con un plástico, verá, cubriéndose del agua, niños, ancianos, jóvenes, todo mundo, verá, ahí, para escuchar... Las caras con el agua. Para escuchar el grito, ¿verá? Sí. Para escuchar el grito. Quizá después hubo un espectáculo musical, verá, o antes de antes hubo un espectáculo musical de primer nivel. Pero, si me lo permite, maestro Jorge Enrique, ya nuestra productora nos está regañando y nos está mandando a corte. Vamos al primer corte comercial ya. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifiquen tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro. Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por Diario de Chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el Diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Dentro de la Reserva de la Biósfera, Nuevo Centro Ecoturístico Chincultíc. Con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido, Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria. Cerca de la zona arqueológica Chincultíc, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón. En la región maya, Centro Ecoturístico Chincultíc. Una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas.com En el Diario de Chiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas.com. Siempre a la vanguardia. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01-800-831-3913 o local 612-7536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy bien, ya que estamos en la versión de lo que sucedió en las fiestas patrias, es importante mencionar que la noche de este sábado más de 35 mil chiapanecos acompañaron a una sola voz a dar el grito de dolores al gobernador Juan Sabines Guerrero en Palacio de Gobierno. Estuvo acompañado del gobernador electo Manuel Velasco, quien acudió como invitado especial. Y desde el balcón dio la arenga Juan Sabines Guerrero, tradicional de Viva México, Viva Chiapas, recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad. También en este contexto, el gobernador Sabines Guerrero, pues estuvo acompañado de representantes militares y de cientos de familias chiapanecas reunidas a lo largo de la avenida central en Tuzla Gutiérrez para presenciar el desfile cívico-militar como cada 16 de septiembre y conmemorar el aniversario, el inicio de la independencia de México. Hoy, como garantes de la seguridad nacional, manifestamos a todos los mexicanos que las instituciones armadas encargadas de salvaguardar la integridad y soberanía de nuestro país se encuentran organizadas, equipadas y adiestradas para cumplir con sus misiones eficientemente. Esto dijo el teniente Mauricio Hernández. El desfile fue protagonizado por unidades representativas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Armada de México, instituciones de seguridad pública estatal y municipal, planteles educativos, instituciones civiles y la Asociación de Charros del Estado Especial Presencia tuvieron los elementos de la Secretaría de Manena destacados en la zona naval de Puerto Chiapas. Son algunas de las informaciones de este pasado fin de semana. Una noticia que nos parece interesante es la iniciativa de ley que presenta el diputado Fernando Rodríguez Doval del Partido Acción Nacional quien presentó al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto a la Constitución Política Mexicana que propone la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. En entrevista el legislador comentó que hay temas en los que coincide con el PRD como el de la reforma al artículo 122 para la reforma política del Distrito Federal y el tema electoral de la segunda vuelta. Refirió que incluso el PRD presentará una propuesta de reforma sobre el tema electoral de la segunda vuelta para evitar conflictos postelectorales y el PAN ya la presentó en la sesión del jueves pasado y fue enviada a comisiones para su análisis y dictaminación. Todo esto está precioso, lo de la segunda vuelta que a nadie le interesa o por lo menos solamente a los políticos pero todavía no hay respuesta ni comentarios con relación a la propuesta de Martín Batres, por ejemplo que presentó una reducción en la dieta de los diputados y de los mandos principales del Ejecutivo Federal y del Poder Judicial, una reducción de salarios de entre 20, 30 y 50%. Con respecto a eso, no hay ningún comentario como a nadie le interesa. ¿Quién se va a hacer el jaraquiri? Sería ilusorio pensar que alguien levantara la mano y dijera adelante, ¿verdad? O sea, dirían quizá la dieta dentro del desayuno o un poquito menos de lo que gastan en alimentación pero con relación a la dieta económica, yo creo que es ilusorio pensar que alguno, pero ni por error, va a asumir este llamado. ¿No le parece, don Armando? ¿Quién va a aceptar, hombre? No, 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 menos en nuestro país. O sea, no, mira, si inclusive la propuesta que hay para eliminar a los diputados plurinominales… Tampoco ha hecho ningún… Pues nadie le entra, pues, no, hay una propuesta y parece que una propuesta al aire, ¿no? Pero la verdad, deberían de tomarse algunas propuestas muy en serio. Pero los diputados ni se van a bajar los sueldos, ni van a bajarse las… Ni van a reducir el número de diputados, ni van a aceptar, ¿verdad?, que les reduzcan los viáticos, ni todas las prestaciones que tienen. No van a perder absolutamente… Al contrario, los que se fueron han de haber sido locos de contento, cuestionados, sí, pero cargados, como decimos nosotros. Y estos ya están… No, dice la canción, nosotros no. Y ya estos han de estar pensando a dos, tres días de iniciar, porque, fíjense, nada más ya informaron que el 70% de los diputados está acudiendo a las sesiones, nada más el 70%, el 30% no tiene tiempo para ir, ¿verdad? Pero ya cobraron, pero ya cobraron el primer… Pero ya cobraron. Digo, ¿no?, del primer mes no todavía van a cobrar, el primer mes lo cobran a finales de septiembre. ¿No? ¿El 15 cobran? Ah, seguramente les pagan quincenalmente, tienes razón. Por supuesto, les depositan, ¿no? Entonces, el 70% nada más de los diputados está acudiendo a las sesiones, entonces… Pero yo te puedo apostar que todo, esa banda nueva, la nueva banda de maleantes que forman, ¿verdad?, la legislatura en San Lázaro van a estar pensando ya, ¿cómo le van a hacer para hacerse de sus dineritos, ¿verdad?, para salir muy bien, algo han de estar tramando ya todos, todos, sea del partido que sea, ¿verdad?, porque en eso, para eso sí son unidos. Sí, no, no dejan de cobrar. Pero, fíjate, volviendo a lo que tú decías de las fiestas patrias, pues el día de ayer, ¿verdad?, aquí, vi, tuve la oportunidad de ver el desfile de la Ciudad de México, lo vi, y esa demostración que dio el ejército de todo el equipo que tiene, de todo el personal que tiene, pues vemos a un ejército realmente poderoso. Y entre esos, don Armando, muy importante decirlo, 20 mil mujeres, son cualquier cantidad de mujeres dentro del ejército sensacionales. Hicieron un reportaje muy bonito en donde desde el momento mismo de tocar la diana, cuando se toca en la mañana, y empezaron a trabajar ellas en su arreglo personal, pero primero, camas tendidas, esas camas a donde rebota una moneda, si usted la deja caer, entonces tienen camas tendidas, todo arreglado, las botas limpias, peinadas, arregladas, ¡ah, qué barbaridad! ¿A qué horas inician su arreglo personal? Bueno, para el desfile empezar a la madrugada. ¿A qué horas a la una de la madrugada? A la una de la mañana. Sí, porque luego sale marchando hasta el metro, ¿eh? Porque, además, para terminar a las 3, 4 de la tarde. Sí, claro. No, imagínate todo eso, o sea, es que hay buena condición física. Pero a mí lo que me admiró, ¿verdad?, es la demostración de todo el equipo que tienen, de todo el personal que tienen, la calidad y la disciplina del personal que tiene el ejército mexicano, tanto en sus hombres como en sus mujeres, ¿verdad? O sea, pues tenemos un ejército muy, muy, muy poderoso y ayer lo demostraron, ¿eh? Naval, el de tierra, aéreo, ¿no? Por todos lados, pues hasta bajaron un helicóptero a la plancha del Zócalo, ¿verdad? Para que la gente lo fuera a ver, uno de los helicópteros nuevos y un gran helicóptero, ¿eh? La verdad, todo eso, todo, todo, todo eso que se está utilizando en la lucha contra la delincuencia organizada. Eso, a mí, la demostración del ejército, ¿verdad?, sí me impresionó el día de ayer, el que lo hayan sacado, para que todo mundo se diera cuenta de que tenemos, tenemos un gran ejército mexicano. Bueno, pues ojalá que esta demostración sirva para echarle miedo, por lo menos a los delincuentes, ¿no? Pero ahí es donde estamos fallando, pues que no logramos impresionar a los bandidos. Los bandidos siguen ejecutando gentes, sobre todo en el norte, en la zona de Michoacán, siguen ejecutando 17, 20 gentes, para ellos es como tirar arroz sobre una superficie, ¿no? Sigue dándose todavía eso. Ojalá que el ejército, por lo visto el ejército va a tener que enfrentar la realidad de los próximos seis años, porque la Policía Federal Preventiva, en lugar de generar confianza, porque también la Policía Federal Preventiva tiene un equipamiento y un presupuesto bien importante y, bueno, los resultados no han sido los más exitosos. Dice la comisionada general de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, en una conferencia de prensa, que un total de 51 policías federales fueron citados a comparecer y se han presentado a declarar en las fechas en que fueron requeridos por la PGR por la agresión que sufrió el vehículo diplomático en el que viajaban dos funcionarios de la Embajada Estadounidense y un oficial de la Secretaría de Marina. Así lo aseguró Maribel Cervantes Guerrero, luego de señalar que se ha cumplido en su totalidad con los requerimientos de la PGR. Explicó que entre los 51 informados que han declarado en la PGR figuran los 12 integrantes de la corporación arraigados por los hechos del 24 de agosto. La funcionaria refirió que la Policía Federal hasta el momento ha recibido un total de 21 requerimientos en los cuales se ha cumplido en su totalidad en tiempo y forma. La Policía Federal entregó a la PGR la documentación que acredita las investigaciones relacionadas con el secuestro de Salvador Vidal Flores Pérez, funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ocurrido horas antes de los hechos en esa misma zona. La documentación en que se entregó al Ministerio Público incluye la denuncia ministerial que se presentó por el secuestro ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, así como las órdenes de investigación a los oficiales de la estación Tlalpan de la Policía Federal. En este caso aseguró que de comprobarse el uso excesivo de la fuerza, la falta de seguimiento en los protocolos de actuación o complicidad por el crimen, la Policía Federal aplicará las medidas y sanciones correspondientes porque no se tolerará ninguna acción contraria a la ley y a los principios que rigen la institución. Lo bueno que ya el secretario de la Marina salió a decir que se trató de un asunto que no tenía intencionalidad. Eso desafortunado porque todos los disparos iban sobre las ventanas de los tripulantes de la camioneta de la embajada norteamericana y bueno, llevaba seguramente placas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de esas que dan para los vehículos americanos, ¿cómo no se pudieron percatar de todo eso? O sea, es lo que sucedió allá en Tres Marías, yo creo que es realmente lo más extraño que hay, que un policía no sepa distinguir un vehículo diplomático, con placas diplomáticas, ¿verdad? E inclusive que llevaba dentro a un miembro de la Marina, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no lo hayan podido distinguir y lo hayan seguido para meterle, darle de balazos, ¿verdad? No, pero además con disparos certeros para matar porque fueron dados sobre la ventanilla donde venían los tripulantes. No, pero inclusive hay tres funcionarios de la embajada de los Estados Unidos que salieron heridos, ¿no? Dos, dos y ese. Dos salieron heridos. Y el oficial de la Marina. Sin embargo, dicen que no fue intencional. No fue intencional. ¿Y qué les parece que le hacemos caso a Jesse porque ya nos está regañando? Nos vamos a una pausa. Usted escucha Japas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Dentro de la Reserva de la Biósfera, Nuevo Centro Ecoturístico Chincultíc, con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido, Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultíc, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón. En la región maya, Centro Ecoturístico Chincultíc, una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro. Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Arte y Cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por Diario de Chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el Diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Dentro de la Reserva de la Biósfera, nuevo centro ecoturístico Chincultí. Con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido, Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria. Cerca de la zona arqueológica Chincultí, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón. En la región maya, centro ecoturístico Chincultí. Una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifiquen tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01800 831 39 13 o local 612 75 36. A las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Pues les agradecemos que sigan con nosotros, ¿verdad? Y como siempre, nuestros compañeros en la calle en busca de la noticia para que usted esté bien enterado. Y vamos ya con el reporte. Está en la línea mi compañera Guadalupe Citalán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y en la audiencia de Chiapas a diario. Para informarles que de acuerdo a la información proporcionada por el delegado del INE en Chiapas, Emiliano Gallegas Morrieta, informó que con la cercanía del cierre de año y la importancia que han recobrado las profecías mayas, dijo que se tienen ya algunas solicitudes aprobadas para la erradicación de eventos en zonas arqueológicas. Comentó que tienen en la agenda ceremonias de chamanes guatemaltecos sobre fuegos nuevos para la zona de Izapa. Y bueno, otro evento organizado por algunos arqueólogos en la zona arqueológica de Terenaz. Y también se ha contemplado la presentación del ballet Conampás en Palenco. Esa información, buenas tardes. Muchas gracias. Y esto, ¿verdad? En las zonas arqueológicas de Chiapas serán sedes de eventos culturales en el mes de diciembre. Recordemos que esa cosa que están hablando de que el fin del mundo, el 21 de diciembre, ya van a ver, al menos allá en Palenque, en la zona arqueológica de Palenque, van a ver algunas conferencias sobre este tipo de pronósticos, ¿verdad? Este tipo de cosas que dice el mundo maya, ¿no? Está escrito por el mundo maya. Entonces, se va a poner alegre todo el mes de diciembre. Ahí sí te interesa, si te interesa… Van a ver confesionarios. No, pero si te interesa regalar algunas cosas por aquello del fin del mundo, pensando en que se va a acabar el mundo, si te interesa deshacerte de algunas cositas. Ahí me tomas en cuenta. Tu cuentita de banco, alguna cosa. No, yo me quedo con el relojito. Muchas gracias. No, es que así pasó en el cruce del año 1999-2000, en una comunidad religiosa, no recuerdo de quién es, pero de repente el guía o el pastor de esa comunidad empezó a organizar a todos los miembros de la comunidad religiosa para esperar el fin del mundo. Y entonces todos empezaron a vender sus cosas y a deshacerse de sus cositas. Y así iban a ir al otro mundo, ¿no? Como el tío chico que huela, ¿no? Sí. Y a la hora de que no se acabe el mundo, pues, estaban en la vid pobreza. O sea, preferían irse con su dinero efectivo, ¿verdad? Con sus cosas. Para ver si podían comprar un pedazo de gloria allá, ¿no? Difícilmente va a ser un pedazo de gloria. No, porque también ha de haber algún corrupto por allá que le entre, ¿no? A la tranza y te venda un pedacito de gloria en vez de mandarte al infierno, ¿no? Bueno, y vamos con el reporte que nos tiene mi compañera Lisset Cuello, quien está ahora de guardia. Desde aquí de cabina, Lisset Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los auditores de Chiapas a diario. Informarles que para el próximo miércoles podría afectar el frente frío número 3 a la zona norte del estado de Chiapas. Así lo informó César Tiana Ramírez, quien es director técnico del organismo de Cuenca de la frontera sur de la Comisión Nacional del Agua. En ese sentido, destacó que este sería el primer sistema invernal que afectara directamente a la región, por lo que exhortó a la población a estar muy al pendiente de las recomendaciones que emita el Instituto de Protección Civil. Finalmente, pues, dijo que ellos también van a estar al pendiente de tal caso de que, pues, ante cualquier emergencia puedan reaccionar a tiempo, sobre todo porque son municipios muy pequeños que principalmente son afectados por las lluvias invernales. Para Chiapas a diario, informó Lisset Cuenca. Muchas gracias, Lisset. Y aquí nos está pronosticando sobre todo, sobre todo para la zona norte, ¿verdad? La zona altos. Ahí viene el frío ya, el frente frío número 3, pero Tuzla no se salva, los tuzlecos no nos salvamos también de ese poquito de frío, porque tal parece que ya está cambiando la temperatura. En la madrugada ya refresca bastante, ¿eh? Bueno, también es quizá por la lluvia torrencial que cayó ayer en la noche y además los rayos, esas descargas eléctricas tremendas. Hubo una que, pues, yo no sé si a todo mundo despertó, pero inclusive cortó la luz eléctrica, se fue la luz y era una tormenta seria. No sé si ustedes se percataron de ello. Sí, no sé yo. Bueno, al menos nosotros estábamos trabajando todavía, ¿verdad? Y sí escuchamos la intensa lluvia que había. Y cuando salimos todavía estaba lloviendo como alrededor de las 2, 2 y cuarto de la mañana. Todavía estaba lloviendo, pero ya muy poco. Pero sí tuvimos la oportunidad de ver en las calles mucha agua, ¿verdad?, todavía y mucho lodo en algunas partes allá del boulevard Ángel Albino Corzo, en esa zona que está cerca de La Forza, cerca de un centro comercial ahí, ¿verdad? Había demasiado lodo porque ahí pasa el río y cuando llueve demasiado a un lado de Ahorrera pasa arriba, ¿no?, y deja mucho lodo. Había lodo que inclusive a la hora que nosotros nos fuimos había una camioneta accidentada, yo creo que iba muy rápido, encontró el agua, el lodo frenó y pues simple y sencillamente no pudo controlarla. Por eso mantengamos con cuidado, vámonos, manejemos despacio en esta época de lluvias, ¿verdad? Bueno, y pues es el frente frío número 3 que anuncia mi compañera Lisette Cuello. Pues ya ir sacando las cobijas, ¿verdad?, las chamarritas, porque pues ya viene el frío. Y vámonos, vámonos ya con la nota que nos tiene mi compañera Laura Embriz. Muy buenas tardes a todos los auditores de Chiapas a diario, buenas tardes a todos ahí en cabina. Bueno, el zoológico Miguel Álvarez del Toro registró durante este puente del mes patrio hasta una afluencia del 60%. Esto fue lo que dio a conocer el director del SOMAT, Jerónimo Lazos, quien también afirmó que, bueno, generalmente fue esta afluencia presentada por turismo a nivel nacional de ciudades cercanas como es el Distrito Federal, Veracruz y Tabasco. También después de un recorrido, en algunas partes del estado, como fue el caso de Chiapas de Corzo, también registró un importante repunte en el embarcadero y, bueno, eso se debe principalmente por todo el puente que estuvo en este fin de semana del 16 y el 15 de septiembre. Bueno, sin más por el momento, para Chiapas a diario, informó Laura Embriz. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues el 60% de visitantes, ¿verdad?, de lo que esperaban ahí en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, pues 60%, no sé si sea real la cifra, pero yo puedo apostar que llegaron más, porque uno de los principales atractivos que existe en Tuzla Gutiérrez es ese precisamente el zoológico Miguel Álvarez del Toro y sobre todo las visitas guiadas por la noche. Bueno, pues el 60% reportan, ¿verdad?, el registro de la afluencia durante este puente, ¿verdad?, de las fiestas patrias. Y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañero Edén Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes a la auditoria de Chiapas a diario, de informarles que después de los festejos patrios que se tuvieron este pasado fin de semana, pues bueno, se reportó por parte de Transitabilidad Municipal pues como saldo blanco, y esto se debe, bueno, dijo el secretario de esta dependencia, al trabajo conjunto de distintas instancias de seguridad como de prevención, tal es el caso de protección civil, seguridad pública, entre algunos otros, en los tres órdenes de gobierno que trabajaron de manera conjunta en estas fiestas patrias. Recordemos que con una fuerza operativa de más de 100 elementos diarios es como trabajó Transitabilidad Municipal y en ese sentido Rubén Barragán también reconoció el trabajo y sobre todo actitud que tuvieron los ciudadanos capitalinos al pues prácticamente seguir los lineamientos de seguridad, los cuales fueron recomendados durante estos días. De esta manera, se reportó como saldo blanco estas fiestas patrias que se tuvieron el fin de semana, el 15 y 16 de septiembre, recordando que bueno, hubo una afluencia bastante considerable en estos festejos. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias Edén. Saldo Blanco, qué bueno, ¿verdad? Esto es agradecerle a la policía de los tres niveles de gobierno el hecho de que hayan resguardado la sociedad y la seguridad de los habitantes de Tuzla Gutiérrez. Pero aquí tenemos que reconocer algo muy importante. Los habitantes, los habitantes de Tuzla Gutiérrez y del Estado de Chiapas hemos madurado y sabemos cómo podemos, cómo debemos comportarnos, ¿verdad?, en los eventos masivos como fueron en la noche del grito y la presencia, presenciar el desfile del día de ayer en todos los municipios, ¿verdad?, en todas las cabeceras municipales, principalmente en Tuzla Gutiérrez. Qué bueno, qué bueno que no hubo nada que lamentar, qué bueno que nos comportamos bien y qué bueno que la policía hizo su trabajo, ¿verdad? Y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañero Javier Gálvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario comentarles que la mosca méxico-americana o como por sus siglas se conoce, COMEXA, cerró operaciones y es que, bueno, de acuerdo a fuentes extraoficialmente, la mosca como se le conoce, prefirió irse hacia lo que es la parte de Centroamérica, donde ahora está trabajando y es que es en esa latitud donde se requiere la producción de moscas para la erradicación del gusano barrenador del ganado y también esta mosca que afecta a la fruta. Chiapas a Diario, Javier Galvez. Muchas gracias, Javiercito, pues Javier nos informa que la mosca méxico-americana mejor se fue a Centroamérica, ya no le gustó Chiapas, ¿verdad? Está lloviendo. Pues qué bueno, la verdad, qué bueno que se fue, ¿verdad? Pero él está hablando… Las vacas deben estar contentas. Las vacas lo agradecen más, ¿verdad? Pero lo único que aquí hay que decir, que él quiso decir, aplicar, que es que la planta de la mosca, de la planta que reproduce la mosca méxico-americana, que es la que combate a la mosca del… Tantas décadas ha estado ahí en Chiapas. Del gusano barrenador, pues ya no está funcionando aquí en Chiapas, se fue ya a Centroamérica. Pues aquí yo lo único que le puedo decir es que, pues yo conozco a una persona que sigue trabajando aquí en la planta de la mosca y que todavía no la han cerrado completamente, siguen trabajando y siguen produciendo la mosca del Mediterráneo, ¿verdad?, que es con la que combaten la mosca del gusano barrenador, ¿verdad? Aquí todavía sigue, pero bueno, aquí nos informa Javier que la mosca méxico-americana se fue ya a Centroamérica y eso nos da mucho gusto, ¿verdad? Esta vez el reporte de mi compañera Perla Cibaja no lo tenemos, ojalá y mañana ya cumpla ella con su reporte, ¿verdad? Y es todo lo que tenemos hasta este momento, Maestro Jorge Enrique, en temas locales. Pues, Armando, yo quisiera cerrar este día con estas noticias. Fueron dos, dos diputados asesinados del PRI. Así es. Eduardo Castro Luque, en Ciudad Obregón, Sonora. Un local. Y esto fue el viernes. Y el diputado Jaime Serrano Cedillo, diputado local del Estado de México, que fueron, él fue acuchillado, digamos, en el área cercana a su domicilio, cuando al parecer había salido a comprar el periódico, ¿no? Entonces, son dos y eso se suma a un tercer muerto, que es un diputado panista, es un diputado panista que también fue muerto en estos días, en estos días, pero esto fue el día 11 de… el diputado panista fue muerto el día 11 de septiembre, o sea que deben de tener cuidado. Fue muerto en Santa Catarina, Estado de Nuevo León. Bueno, más bien él era exdiputado del Partido de Acción Nacional, se llamaba Hernán Belden, de 45 años. O sea que los políticos parece ser que se han convertido en un objetivo del crimen, de los criminales, y bueno, pues ya con esto serían dos priistas y un panista que han sido dado de bajas por asesinatos. Con esa nota nos quedaríamos un poco lúgubre, pero pues peor sería decir que aparecieron 17 cadáveres más en los límites de Michoacán, verbo. Y Jalisco. Muy bien, pues muchas gracias. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les darme las gracias por habernos sintonizado este día. Buenas tardes, buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Chiapas a Diario, la escena global de la información.